Te he dicho más de una vez que cuando uno se pone a analizar la política argentina, yo particularmente a veces me declaro incompetente. Digo, es muy difícil comprender la Argentina a doble y como siempre hacemos, tratamos de llamar a la gente que nos puede ayudar justamente a echar un poco de luz sobre esto. Tal es el caso del amigo Carlos de Ángeles, que es analista político, sociólogo, un tipo que nos va a ayudar a entender un poco todo esto que está ocurriendo. Carlos, Raúl Lovás, que de este lado es un enorme placer contactarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo también me declaro incompetente. Veamos qué hacemos entre los dos entonces. Rechazamos todo. No, es que, claro, no, no, te entiendo el punto donde vas y estamos todos los días como esos andinistas, ¿no? Que van escalando y van encontrando paisajes y situaciones diferentes. Absolutamente. Y además sienten que tienen menos aire cada vez que suben, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, por momentos uno se siente agobiado, porque creo que la Argentina viene transitando de los últimos 10 años una transformación muy fuerte en las estructuras sociales, diría que bastante negativa y regresiva esta transformación, ¿no? Es decir, algo que uno dice siempre, mucha pobreza, pero hay una pobreza diferente, que es la pobreza que se ha vuelto estructural, que ha perdido la esperanza. Después siempre se ha dicho, bueno, la Argentina es móvil, hay más movilidad, ¿no? A veces no está acá, a veces está allá. Y ahora cambió. Y no sabemos qué pasa con sectores importantes, uno tiene que pensar en el 30% de la población, que es pobre y ya sabe que su hijo va a ser pobre también. Sí, tal cual. Y que se pregunta si vale la pena mandarlo a la escuela, se pregunta si vale la pena votar, y se pregunta si vale la pena evaluar la democracia, por ejemplo. Entonces todo ese momento genera cosas extrañas, como un gobierno del de Miley, que ha salido, ha emergido de la nada, ¿no? No son las estructuras tradicionales de la política argentina, sean buenas, malas, toda una discusión que podemos tener, cuáles son las calidades del sistema político, pero esto es algo totalmente nuevo, y también muy inestable, muy inestable por la conjuntura económica que le toca transitar, muy inestable porque esta misma sociedad le ha dado préstamo, porque no hay una identidad libertaria, por más que se diga en la tele, no existe. Puede haber gente que sea peronista, radical, hasta conservadora, quizá gente más grande. Entonces, esto provoca que uno esté aprendiendo todos los días, y si querés, ahora hablamos dos minutos, de la ultra conjuntura que nos muestra que, ¿cómo decirlo, no? Que efímero es todo, ¿no? Absolutamente, es muy cierto. Bueno, claramente esto tiene que ver con lo que viene, lo que venimos sintiendo aquí los argentinos, lo que viene pasando, que claramente hoy el gobierno de mi ley, como vos planteabas, también es consecuencia de un desmadre absoluto, de muchas políticas, y de políticos que no han dado la talla. En definitiva, estos 10, 15 años, donde claramente la movilidad ascendente de la gente no ha sucedido, ni mucho menos, y como vos decías, la gente empieza ya a evaluar si conviene o no que su hijo vaya al colegio, si conviene o no laburar de una u otra cosa, donde la crisis moral es enorme, y creo que superior a la crisis económica, la crisis de la educación, también genera un montón de cuestiones que la sociedad se modifique, claramente. Y en este sentido, ahí, y por eso tal vez, surge mi ley, donde, digo yo, empezó teniendo un margen político interesante, pero tal vez, tal vez, se le empiezan a cortar un poco este margen político que claramente tenía, ¿no? Hoy vemos que la oposición dialoguista, así denominada, también le dio la espalda, ¿no? En el Congreso, vemos que su interna está recrudeciendo, lo que sí está claro es que mi ley sigue marcando a gente en virtud, y ahí viene la pregunta, en virtud de una oposición que claramente no existe, ¿no? Vos cómo ves la oposición, sobre todo el peronismo, ¿no? Que sigue buscando algún apellido que pueda surgir y que pueda superar lo que representa Cristina Kirchner, ¿no? Sí, sí, la Argentina, si uno mira los 40 años de democracia, siempre es oficialista, digamos, siempre miramos al oficialismo, las oposiciones han siempre quedado, por un lado, en un segundo plano, y después el otro fenómeno que ha pasado siempre, que una parte de la oposición, es decir, aquel que no gana las elecciones ni es parte de la alianza de gobierno, se empieza a negociar con el oficialismo de turno, y esto causa también perplejidad, ¿no? Porque uno vota a un candidato a presidente y después ves que es funcionario del gobierno del que no votó, y bueno, ¿qué pasó ahí? Es todo lo mismo, ¿no? Esto también lleva a una decepción. Ahora, también pasa lo contrario, ¿no? Porque en las elecciones, en las PASO, Milley saca el 30, después lo repiten las generales, y después suma el voto de Bullrich. Y pareció que se construyó una alianza táctica, ¿no? Entre el PRO, básicamente el PRO, y los libertarios. Bueno, ayer, el PRO votó en contra de este presupuesto extraordinario, es un golpe muy importante para el gobierno. Sí, sí, sí. No tanto por lo que se discutía, que era importante, porque obviamente se trataba de algo bastante polémico, los decretos en esa urgencia están erosionando a la Argentina, todos, los de Alberto, no los de Milley en particular. Sí, sí, sí. El decreto como figura, ¿no? El decreto... Y porque le da la posibilidad casi limitada, aunque la Constitución marca límite tan ambigua, que el gobierno, un oficialismo puede sacar decretos en esa urgencia a piachere, y después quedan ahí, dando vuelta, y algún día dirán, voy a enredar, está bien. Entonces, pero acá se rompe... Entonces queda muy en soledad Milley, queda solamente con su bloque, que tiene además muchas fisuras, muchos problemas, discusiones, y ahí vamos a la otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se da un marco de gobernabilidad que Milley lo rechaza? Milley, atendiendo a una parte de su electorado, muy radicalizado, que quieren romper todo, que ya no quieren congresos, que no quieren democracia, quieren un gobernador, un rey, un emperador, se atiende a ese sector, o si dicen, no, muchachos, para gobernar, hace falta aliados, aunque no sean los que nos gusten, o que en este caso venía siendo el pro, ¿no? el pro, y una parte del radicalismo, y ayer muestra esta cuestión, y se queda muy en soledad, y ahora uno mira el panorama económico, donde todo esto que miramos, también lo miran los fondos monetarios, el Banco Mundial, los inversores que, que están evaluando si entran o no el RIGI, que son inversiones a largo plazo, que son inversiones, este, en general de complejidad, hoy en la Argentina las únicas inversiones que reciben, son las financieras, es decir, vengo, con los dólares, los cambio a peso, los pongo a tasa, y después me llevo los dólares, ¿no? Es bien el rulo financiero, que está con muy, muy baja, mucho menos que histórico de inversión productiva, ¿no? Cuando vemos que menos del 50% de la capacidad está ociosa, uno dice, bueno, ¿qué inversión va a venir? Si ya los argentinos, los instalados, no producen. Sí, 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 la capacidad claramente de la industria está al 50% o menos, así que este claramente viene por ahí. Me gustaría, Carlos, meterme un poquitito en lo que estabas hablando, que resulta más que interesante, hablabas de cómo gobernar, ¿no? Si con los aliados, o con lo propio. Digo, si se eligiera qué es lo que pareciera, ¿no? Esto es, nunca es del todo claro. Si el gobierno eligiera gobernar con lo propio, a través de algunas herramientas como el decreto y demás, ¿quede una laguna donde no hay quien vaya a pescar? Digo, hay un sector de centro, si se quiere, más moderado, más dialoguista justamente, que no tiene quien lo lleva adelante, y ahí creo que entra una política que hoy no tenemos. Digo, el peronismo podía tomar algo de ahí, me imagino a Randazzo, me imagino a Larreta, me imagino a varios, ahí viendo cómo esa laguna de gente no tiene quien la lleve adelante. ¿Qué puede pasar en esta situación? Porque hay gente que queda sola, inclusive aquellos dialoguistas que hoy se están oponiendo también, ¿no? Sí, paradójicamente, la fragmentación y la dispersión es tan grande, ¿no? que se transformó en casi un sistema parlamentario, pero no es parlamentario. Entonces, todos estos sectores de centro, el mejor ejemplo es Larreta, ¿no? La campaña de Larreta será estudiada, porque puso todo, puso todo, y el discurso de voy a dialogar no le interesó a nadie. Sacó el 10% de los votos en la elección, en la paso. Cuando grabó y sacó el 6%, con infinito menos recursos, ¿no? Entonces, la Argentina estuvo en un momento donde hubo una opción, o una alternativa que se presentó, que tenía que ver con esto, y después hay que pensar, ¿no? Aquella avenida del medio, que en algún momento se intentó para romper la grieta, que ahí estaba, ahí estaba Masa, la baña, la baña padre, ¿no? Randazzo, Pichetto, aquellas fotos que circularon, y eso no medía, no medía, no le importaba a la gente, no funcionaba. Funcionando, o sea, la Argentina está polarizada, y cada vez está más polarizada. Cuando uno pregunta cómo ve a Milley, está el que te dice, lo veo muy mal, y el que te dice, lo veo muy bien. Las escalitas del medio, lo veo más o menos bien, lo veo más o menos mal, van desapareciendo. Esto es la ultra polarización, ¿no? Tómalo, déjalo, y me parece que la Argentina empieza a funcionar en esos términos. A ver, para mí es preocupante, pero es lo que está pasando, ¿no? Estos términos binarios, ¿no? Pensar en términos binarios. Exactamente. Todo está mal, abruptamente, cuando hay dos millones de grises, pero Milley encuentra, ayer encontró un límite a los decretos en esa urgencia, por eso lo marco como, ¿por qué? Porque su primer acto de gobierno fue el decreto 70, que el Senado lo rechazó, pero la Cámara de Diputados miró para otro lado, y hay un montón de decisiones empresariales que vienen enganchadas con, por ejemplo, silos abiertos, es decir, que cualquier empresa pueda venir y ofrecer servicios de transporte aéreo, ¿no? Más allá de la opinión que cada uno tenga, la famosa seguridad jurídica, si vos sos una gran compañía aérea, y así, che, mirá, esto está agarrado con alambre, un día lo derogan y nos quedamos, ¿qué hacemos con todo lo que ocurre? Bueno, esto es un problema de, también tiene que ver con algo que ya uno lo dice y queda medio pavote, y bueno, no hay acuerdos, no hay acuerdos, no hay acuerdos para, este, ver algunas demandas de la sociedad, bueno, bajan los, bajan impuestos, hay una demanda, bueno, ¿qué impuestos se bajan? Discutamos qué impuestos se bajan y que haya un acuerdo, porque, mi ley cambió impuestos, bajó bienes personales, subió ganancias, probablemente el próximo que venga, aumente los impuestos, y esto es una rueda, es infinito, creo que esto lleva a una crisis permanente, claramente, y, 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 y que se hace, bueno, le levanta la apuesta, ¿no? Pone muchos tweets, y retweets, y, y, y a veces nos perdemos en esos, este, en esas discusiones que me pasan a ningún lado. Así es. Carlos, ha sido un enorme placer contar con vos, me quedo pensando en esta Argentina binaria, que, bueno, de alguna manera, viene a reflejar lo que son. todos ahí, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, todos somos parte. Porque esta es la apelación, porque uno, la audiencia, puedo pensar, bueno, los demás están polarizados, uno también termina aportando esto. Por supuesto, termina cayendo en eso, seguro, seguro que sí, seguro que sí. Te agradezco muchísimo por este rato, que, como decíamos al principio, nos ayuda un poquito a atender una, a tratar de entender, digo, una Argentina compleja, para la cual, más de una vez, y coincidimos en eso al principio, nos declaramos incompetentes, ¿no? Para tratar de entender esta tremenda Argentina. Te mando un gran abrazo y seguramente volveremos a molestarte para seguir echando luz a esta Argentina, viejo. Bueno, cuando quieras, un abrazo, adiós. Era el amigo Carlos de Angelis, nada, planteando el panorama político aquí de la República Argentina.